Hola señores, muy buenos días Miren, me vine caminando por aquí en este lado, está bien oscuro Esperemos si no encontrar la llorona Miren, 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 miren Qué miedo, qué miedo Ahí se ve algo que está volando, miren Está caminando por los árboles Oh, Dios mío Miren, 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 amigo Ahí hay alguna bruja caminando Uy, uy Miren, 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 cómo se miren, cómo se miren Miren, cómo se miren La cara, la cara de la tienda de un perro Hijo de su madre, por aquí hay que encontrar algo Hijo, hijo, hijo Miren, miren, miren Miren, miren, miren Por aquí se encontró algo Vamos a ver, vamos a empujar Wow, estábamos siguiendo la bruja señores Encontramos y se nos escapó Se nos escapó la bruja señores Miren, tiene la cara de un coyote Ay, hijo de su madre, bruja Se nos escapó, se nos escapó la bruja Hay que tener mucho cuidado por aquí, amigos Por aquí, por aquí puede andar la bruja O la mujer ciguanaba Escuchen, escuchen, escuchen con cuidado Escuchen Miren, miren, miren cómo vamos aquí caminando Miren, miren, escuchen, escuchen Miren, miren, escuchen con la bruja Hei Miren, miren procura Miren, la cara de c Pero no Miren, miren Miren. Miren, miren Miren, miren